De ahora en más prepararte los más ricos pochoclos es posible. Antes que nada debes elegir los granos de maíz de buena calidad, preferiblemente de tipo mushroom o mariposa. Estos granos suelen expandirse más y tienen una textura más crujiente. En una olla grande con tapa y fondo pesado, para asegurar una distribución uniforme del calor, cubrís la base con los granos que quede el piso completamente cubierto pero no encimado. Agregas una cucharada de manteca y seguidamente un chorro de aceite. Esto ayuda a que los granos de maíz se calienten y estallen de manera uniforme, además de aportarle sabor. Tapas la olla y removes o agitas la misma para que los granos se mezclen y cubran con aceite y manteca. Este movimiento realizas cada 10 o 15 segundos, así evitas que los granos se quemen y asegurarás una distribución uniforme del calor. Cuando empiezan a reventar, repetís el movimiento agitando la olla y luego de unos segundos, a medida que los granos de maíz empiezan a estallar, presta atención al sonido. Cuando el intervalo entre los estallidos sea de aproximadamente 2 a 3 segundos, es hora de retirar la olla del fuego. Una vez que hayas retirado la olla del fuego, deja reposar los pochoclos durante unos minutos con la tapa puesta. Esto permitirá que los últimos granos terminen de estallar. Agrega sal si te gusta o si no, lo disfrutas así nomás. Te aseguro que serán los pochoclos más ricos y sequitos que hayas probado. Si te gustó la receta, compartí y comentá. Somos familia del plato y nos vemos pronto.